Música Kareena ma'am, thank you Kareena ji, thank you Ma'am this side? No, this side, this side Come only here Sorry! Kareena ji I'd have heard Yes, yes ma'am Perfect Kareena ji, Kareena ji Ma'am, yo ma'am Pero no, ya te estoy en frente. No, no te estoy en frente. Thank you. Thank you very much. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!